¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Miguel Manuel, Cicatero Azul Matías Raja con el 2-4 RIC-4 ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 ¡Vamos Pinto! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Excelente! Los monkovistas ¡Vamos Pinto! ¡Gracias! ¡Vamos Pinto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo es Pinto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Bien! ¡Buen día! ¡Vamos! ¡Buen día! ¡Vamos! 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 ¡Dale, bailiador! ¡Vamos! 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 ¡No, fútbol! ¡No! ¡Gracias! 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 Caguirre, conciencia, de Jujufa, de Mesa Ciudadana. Casmita Moreno, de Jujufa, de Jujufa. Caguirre, conciencia, de Jujufa, de Mesa Ciudadana. Caguirre, conciencia, de Jujufa. Caguirre, conciencia, de Jujufa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, tía! ¡Gracias! ¡Vamos, tía! Se prepara Bruno Ayamano, protetor azul, Neck Ortés, protetor rojo. Se prepara Ayer Gahor, protetor azul, Martín Jiménez, protetor rojo. Se prepara Julián Pérez, protetor azul, Dominique Ferreira, protetor rojo.